Bueno, vamos a probarlo, vamos a escuchar qué ruido se hace y a ver qué os parece. Arrancamos. Esta es la parte que más me gusta. No se oye nada. No se oye absolutamente nada. Para una persona que no ha conducido nunca ni siquiera un coche de cambio automático, esto es un cambio bastante importante. Para empezar hay dos pedales, el gas y el freno. No hay nada más. Mi pierna izquierda busca constantemente y desesperadamente el embrague, pero no lo hay. Por lo tanto, el pie izquierdo lo más juntito posible al asiento. Porque si toco el freno con el izquierdo ya sabemos lo que va a pasar. Vamos a tener una parada de emergencia. En fin, freno. Voy a apagar el climatizador. Y este es el ruido que tenemos dentro del coche. Cero. El ruido es prácticamente inexistente. Arranco. El ruido que se escucha como un ruido es el ruido del motor eléctrico que nos indica que el coche está en marcha y que el coche se está acercando para que la gente se dé cuenta que hay un coche eléctrico aquí. Porque si fuera totalmente silencioso sería hasta peligroso. Y esto de aquí es el... Las luces de giro. En fin. Tema ruido yo creo que... Finiquitado. El coche es totalmente silencioso y la conducción es agradable. Pues lo que estaba diciendo. Para una persona que no ha conducido nunca un coche con el cambio automático y menos un coche eléctrico esto es un cambio muy importante. ¿Qué hay que hacer? Para acelerar, aceleras. Para frenar, frenas. No hay nada de marchas. No hay nada. La conducción se convierte en algo fácil, en algo placentero. Arrancamos, le doy gas, el coche responde inmediatamente, arranca como un loco. Además la respuesta de apretar el gas y que el coche arranque como una bestia es esto. Nada. Es instantáneo. Es muy agradable conducir este coche, la verdad. Muy agradable estoy. Estoy impresionado. Ya tenía ganas de probar un eléctrico y uno de cambio automático, perdón. Frenamos en una cuesta arriba. Voy a dejar el freno. Lo suelto. Y el coche se mantiene. Hasta se va un poquito para adelante. No se va para atrás. En fin. Esto yo creo que es fantástico. Muy cómodo. No sé. No sé qué más sensaciones transmitiros. Lo que pasa es que ya os he dicho. A mí me da la sensación de estar en un coche de gama baja. Por los acabados en plástico. No me parece un acabado bonito para este coche. Aunque la pantalla, pues con el ordenador a bordo, hace bastante. Hace una presencia bonita y convierte el coche en un coche de, digamos, del futuro o de los días de hoy. Vamos a hablar ahora del tema autonomía. Sin duda, la autonomía es un talón de Aquiles aquí, en este coche. Y en cualquier otro coche eléctrico. Bueno, cualquiera no. El Tesla, por ejemplo, no. Tesla tiene una autonomía de hasta 400 kilómetros. Y yo lo veo bastante más que este coche. Con una autonomía de hasta 240 kilómetros en esta versión. Hay otra versión con una autonomía de 220 kilómetros. Los ficticios sobre la pista reales ronda unos 170 kilómetros máximo. 170 kilómetros máximo. Es decir, yo, con toda la buena conducción que voy a hacer, nunca llegaré a los 170. Eso está clarísimo. Las baterías mejoradas de Renault Zoe saldrán de aquí a unos cuantos meses. Yo diría, hasta años. Eso es, perdón, eso es lo primero. Lo segundo es que la batería la tienes que alquilar. En función de los kilómetros que hagas durante el año, pagas un alquiler mensual de batería. Por lo tanto, es como si fuera, pagas un coche, lo compras y pagas la batería mensual. Porque no es tuya, sino que la alquilas. Ahí está. Bien, otra parte muy importante es el tema de carga. Así que vamos a ver cómo cargamos el móvil. El móvil, perdón, el automóvil. Uf, tío, cómo estoy. Hoy estamos en Ikea, en el centro comercial del Ikea. No se ve aquí el logotipo. No, no se ve una mierda. Pero bueno, creerme, estamos en el Ikea hoy. Y tienen estas columnas tan fantásticas para cargar los automóviles eléctricos. Como veis, ya todos los centros comerciales se están adaptando a automóviles eléctricos. Y bueno, en fin, tenemos, como os he dicho antes, dos tipos de cable. Este, para cargas de fuera de casa. Y este, para cargas, pues, en tu garaje, en un enchufe normal. Aquí los enchufes en el Ikea, aquí los enchufes son especiales. Por lo tanto, vamos a utilizar este cable azul, que es un cable especial. Y bueno, vamos a ver lo más gracioso. Cuánto tarda en cargar y cómo carga y, bueno, cómo hay que hacerlo. El enchufe está aquí delante. El entras de este logotipo. Pero bueno, creo que se abre desde dentro. Vamos a verlo. A ver si no me equivoco. Sí. Con este botón lo abrimos. Creo que está abierto. Y a ver. Sí, bueno, al menos el logotipo está abierto. Vale, aquí vemos otro logotipo de ZE, de Cero Misiones. Muy bonito. Voy a abrir esto. Y con el... Con la punta azul dentro del coche. Y con la punta negra. Con el extremo negro dentro del enchufe. A ver. Vale. Vale, he oído un clic. Creo que el enchufe ha bloqueado el cable. Para que no nos lo roben. Y... Con este extremo vamos a darle al enchufe. Vale. Vale, aquí algo parpadeando. Creo que está... Ahora sí. Vale, aquí pone charge de cargando. Cargando ya está cargando, creo. Y bueno, básicamente ya está. Creo que dentro del coche también nos tendrá que aparecer algún mensajito. A ver si está cargando. A ver cuánto queda. Voy a verlo. A ver qué dice. Sí, creo que sí. Que algo. Voy a cerrar antes el maletero. Y nos metemos dentro. A ver qué... Qué nos indica el cochecillo. Vale, efectivamente el coche está cargando. El tiempo restante de carga son 5 horas con 5. Vale, o sea que esto es un enchufe corriente. No es un supercargador. Y la batería está al 35%. Por lo tanto, vamos a tener que esperar un buen ratito hasta que se cargue el coche. Pero ya veis, a falta de 65%, el tiempo restante son 5 horas. Por lo tanto, esto es una putada directamente. Hay que esperar toda la noche para que el coche se cargue del todo. Es así y de momento no hay otra solución. En fin, amigos. Cuando cerremos el coche, el cargador quedará bloqueado para que no nos lo puedan robar. Y esa es la solución para cargas fuera de casa. Bien, la velocidad máxima figurada son 135 km por hora. Dudo que lo sean. Pero bueno, de todas maneras lo vamos a averiguar. Vamos a salir a la autopista y lo voy a probar. A su velocidad máxima, a ver si es verdad o no es verdad. Pero algo me dice, algo en mi interior me dice que a los 135 no llegará. Bueno, vamos a ponerlo a tope. Pues sí, efectivamente. Llega fácilmente a la velocidad máxima. Y no lo he querido superar porque he visto un coche de patrulla delante. Así que... Bien, amigos. Este es el resumen de nuestro trayecto de ahora. 68 sobre 100 en efectividad de conducción. Básicamente te dice lo efectivo que has sido utilizando la batería. Si no has acelerado mucho, si no has freudado mucho, si no has cargado mucho la batería. En fin. Bien, con esta efectividad lo que puedes hacer es calcular la distancia que puedes recorrer con un depósito lleno. Y bueno, esto es todo. Bien. ¿Qué podemos decir sobre este coche? Pues es un buen coche, la verdad. La conducción es excelente. Si nunca habéis probado un coche con cambio automático, es un cambio. Y si aún no lo has probado un coche eléctrico, es el doble de cambio. Por lo tanto, vale la pena. Vale la pena probarlo. Es una conducción totalmente distinta de un coche cualquiera. Es muy agradable, muy cómodo, muy fácil. Solo me han quedado sensaciones agradables, la verdad. Pero la única problemática de este coche es la autonomía. Si no fuera por esto, no dudaba en comprármelo y no dudaba en recomendarlo. La autonomía es el talón de alquiler de este coche, sin duda. No se puede hacer más por el momento. Por el momento parecen más juguetes que coches. Aunque el acabado realmente es de un coche completo. Hay todas las funciones que puedas pedir. Es excelente. La consola central, el ordenador de a bordo es excelente. Hay GPS, hay cualquier tipo de conexión. Es extraordinario, la verdad. Lo bien acabado que está el coche para ser eléctrico. Si hace unos años eran completamente juguete, ahora son completos coches auténticos y bien acabados. No me gusta mucho el acabado concreto de este porque parece todo baratito. No sé, no sé cómo explicarlo. Es todo plástico, todo plástico parece plástico barato. No es una sensación que me guste. Esto es que se hunde. No me gusta. No me gusta que sea más rígido, más bien acabado. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Por 13.000 euros que vale el coche no podemos pedir más. Por el momento. La batería la van a hacer mejor en un futuro muy próximo. Las van a aumentar de potencia. Y los que tengamos este coche ya, o pagaremos otra cuota al mes por la batería nueva. O simplemente pagaremos una cuota de cambio de batería. En fin, aún no se sabe. Ni tampoco se sabe la vida de la batería. Pero como es alquilada, no es nuestra. Siempre con estos coches la batería es alquilada. Pues en cuando se le acaba la vida. O baja del rendimiento del 75%. Automáticamente el proveedor la cambia. Es solo la parte buena de tener batería alquilada. Y bueno chicos, no sé. No lo recomendaría para una gente muy activa. Porque este coche es para salir a currar en la misma ciudad. Y poco más. Es buen coche. La conducción es súper agradable. Es de lo mejorcito que he probado. Pero la autonomía lo mata todo. Me gusta, pero la autonomía me disgusta. Chicos, creo que nada más por mi parte. Solo decirles por último que conducir este coche es muy agradable. No sé si me voy a repetir. Pero es como llevar un Android. Que siempre estás mirando la batería. A ver si se ha acabado o no se ha acabado. Es perfecto. El coche es perfecto. Pero la autonomía lo mata. Vamos a dejarlo ahí. No voy a repetirme más. Todo lo que diga ahora será ya repetido de antes. Chicos, espero que os haya gustado este test drive. Dejaros en los comentarios. Como siempre, suscribiros al canal. Y nos vemos. Que vaya bien. Hasta luego.